Rondi López, un histórico de la música andaluza, ex miembro de la formación Medina Zahara, presenta esta noche en el Teatro Triana de Sevilla su tercer disco en solitario, Al Sur. Sí, el rockero grabará este concierto único para su edición en CD y en DVD, para lo que va a contar con colaboraciones especiales. O Funquillo, Atómica, El Pechuga, entre otros, participan en una noche de fusión musical en la que habrá incluso gospel. ¡Velocidad! ¡Velocidad!